¿Cómo se escucha? Mira la antena A ver si se ve la punta del dipolo Si se ve la punta del dipolo ahí casi contra el piso Se olvidó de mí Oiga, ¿no se olvide de mí? Ay, ahora se fue sobremodula No Hola Ramón Sí, sí, sí que te escucho Es más, estoy haciendo un video porque lo voy a subir al blog Este, porque te escucho impresionante Vamos, tenemos las condiciones Es más, lo voy a cortar para poder subirlo Con las condiciones que tengo en casa de internet Dame un segundito CX1 Hotel Kilo CX3 Alfa Charlie Sierra